Continuamos con Alevines dos hombres, tercer clasificado Juan Laplaza Panticosa Segundo clasificado Iromite Mayinkos Brutel Primer clasificado Marco Rando Panticosa Venga, enhorabuena Muy bien, muy bien, campeones, muy bien Muy bien, muy bien Bueno, nos quedan dos trofeos Estos dos trofeos son a los mejores club o federaciones Porque esta noche, bueno, que creo que ya lo saben Alevines dos, este club Panticosa Todos arriba y sus encurradores, venga, por favor Enhorabuena Venga, todos los alevines de Panticosa, todos arriba Enhorabuena, enhorabuena Cuidado, cuidado Una mano, una mano Una mano y que no se caiga Venga, arriba, enhorabuena Venga, arriba, enhorabuena Bueno, continuamos Bueno, terminamos ya Realmente agradecer a todos los clubes y federaciones participantes Una vez más vuestra colaboración Los esperamos en el próximo año Hasta pronto, gracias ¡Suscríbete! 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 We are the champions, my friends And we'll keep on fighting till the end We are the champions We are the champions No time for losers We are the champions